Solo una aventura Un objetivo a lograr Sin medir consecuencias El morbo nos sabe tentar Jugamos a ganar el objetivo Encontraremos lo que apreciar Con mucho miedo El peligro Hay que probar Escapemos a donde las luces nos lleguen Donde nada nos cohiba Hace que la pasión Resurgirá Sueños de ambición De mejoría y destrucción El camino al altar Y esa dulce melodía de sonar Sentimientos entrelazados Superpuesto y confusión Todos los amantes Vienen y se van El morbo de lo prohibido se fue Eso no va más El morbo de lo prohibido se fue Escapemos a donde las luces nos lleguen Donde nada nos cohiba Y la pasión resurga Y la pasión resurga Pero el morbo de lo prohibido no se impulsa más El vuelo ya empieza y apuesto todo Y mucho más El morbo de lo prohibido se fue El morbo de lo prohibido se fue Escapemos a donde las luces nos lleguen Donde nada nos cohiba y la pasión resurga Pero el morbo de lo prohibido se fue Pero el morbo de lo prohibido no se impulsa más El juego ya empieza y apuesto todo Y mucho más El morbo de lo prohibido se fue El morbo de lo prohibido se fue Por el modo de la Vargas Sonido de los morbo Seguida el morbo de lo prohibido se fue Y condenado